Si quieres publicidad en tus videos para que así tu música llegue a más gente, si quieres portadas, logos o diseño gráfico, si quieres video lyrics o registro de música en plataformas digitales, solo envíanos whatsapp para que te coticemos. Banda, quieres ganarte una tarjeta ya sea de Google Play para el Free Fire, una de Netflix para invitar a la novia a ver algo, aunque sabemos que solamente es el gancho, o si no tienes novia al mínimo invitas al perro, o una de YouTube Premium para que no estés enojado por tanto anuncio que sale en YouTube. Simplemente sígueme en Instagram y suscríbete al canal y activa la campanita, automáticamente estarás participando en la rifa y si sale ganador, tú mismo escoges el premio. Sin más que añadir, comencemos. ¿Qué tal banda? Muchos recordarán cuando Mía Califa criticó la calidad de los videos del Cártel de Santa, ofreciéndose como su productora. Muchos de ahí hicieron videos y también memes sobre la situación, de hecho hasta el momento siguen tirándole a Babo por lo que dijo Mía Califa en el video de Pepe Garza donde reaccionaba al regional mexicano. Babo subió una imagen a Instagram en la cual una persona le comentó lo siguiente, que dice así. Pero la Califa en pocas palabras le dijo que está bien de Hopen. Voy a omitir las palabras pues antisonantes debido a que YouTube ya se puso bien así y pues desmonetiza todo y te sancionan y cosas así. Así que mejor me voy a evitar esto, a lo que Babo le contestó. ¿Y a poco importa mucho la opinión de una Tapu que se la shingan cinco negros al mismo tiempo, compa? Esto nos deja claro que a Babo no le gustan las críticas, pero pues es algo obvio, digo, a nadie le gustan las críticas, a mí tampoco y eso que ya estoy acostumbrado a ellas. Aunque, ¿ustedes qué opinan respecto al tema? Pues sabemos que Babo es una persona de pocas pulgas que pues en cortos se enciende si algo no le gusta y no lo ha dejado muy claro en muchas cosas. Entonces, aprovechando el tiempo, quiero recomendarles el tema de mi compa zurdo titulado Cheque al Portador. Muy buen tema, la verdad, se lo recomiendo. Aquí abajo estará el link directo. Sin más que añadir, saludos, banda. Agradezco a la vida por lo mucho que me ha dado, experiencias aprendidas que jamás las he olvidado. Disfruto lo que tengo, disfruto el día con día. Quienes están ahí, los llamo mi familia.